Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir una receta para un ponche de crema o ponche de huevo o eggnog, no sé cómo le digas en tu país, que es una bebida muy característica en estas fiestas navideñas. Si ustedes la han probado alguna vez van a saber que es bastante dulce, o sea que es muy alta en azúcar y en carbohidratos, pero les voy a compartir una versión que ustedes pueden consumir en la dieta cetogénica porque es sin azúcar y muy bajita en carbohidratos. Así que si quieres ver esta deliciosa receta, comencemos con el video. Y bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una taza de leche de almendras o leche de macadamia. Yo voy a usar leche de macadamia, pero con cualquiera de las dos queda deliciosa. Es importante que se aseguren que no venga con azúcar añadida. Pueden usar la de vainilla como esta que estoy usando yo o la regular. No importa, con cualquiera de las dos queda muy bien. Una astillita de canela. Si no tienes canela en astillas, no te preocupes, puedes usar media cucharadita de canela en polvo. Una taza de crema para batir o heavy whipping cream. En uno de mis videos pasados les pregunté a las personas que viven en Latinoamérica que cómo se llama este producto allá. Y me han dicho que es la misma crema de leche. Otras personas dicen que se llama crema espesa para batir. Es una crema líquida que básicamente cuando se bate se vuelve crema batida. Tiene que ver que sea súper bajita en carbohidratos. Tiene como 0.4 gramos de carbohidratos por cucharada y no tiene azúcar. Es muy importante que consigan la crema correcta porque si no va a estar llena de azúcar y de carbohidratos y pues ya no sería keto. Media cucharadita de nuez moscada o nutmeg que se llama aquí en Estados Unidos. Yo las compro enteras y las rayo aquí en mi casa porque el sabor cuando se compra ya molida no es igual. Entonces si pueden hacer eso es mucho mejor. Tres yemas de huevo y como no nos gusta botar comida las claritas las pueden usar para hacerse un omelette con vegetales. Yo hice eso esta mañana y me quedó delicioso. Un cuarto de taza o 52 gramos de este endulzante de Lacanto que es la versión dorada que se asemeja al azúcar morena. Este lo consigo yo por Amazon y les dejo el enlace en la caja de información porque me han preguntado mucho por esto. Sabe igualito al azúcar en mi opinión. Pero si no tienen esto pueden usar también eritritol puro. Lo he hecho también con Swerve que es eritritol y queda igual delicioso. Solo que siento que con este queda un poquitico mejor pero como les digo de cualquier manera queda bien. Una cucharadita de extracto de vainilla y media cucharadita de extracto de ron. Esto lo conseguí en Walmart pero también lo he visto en Amazon así que también les dejo el enlace en la caja de información. Como ustedes deben saber esta bebida la preparan usualmente con alcohol como ron, brandy, incluso he escuchado que le ponen whisky. A mí no me gusta el alcohol entonces por eso estoy usando el extracto de ron que le va a dar ese saborcito tradicional al eggnog sin tener que ponerle alcohol. También es una buena alternativa si ustedes quieren compartirlo en familia. Pero igual a ustedes les gusta el alcohol no hay problema. Obviamente se lo pueden añadir eso es lo típico. Simplemente cuando preparan la receta al final le podrían añadir el alcohol que ustedes quieran a cada vasito. Otra cosa que es opcional pero en mi opinión es importante es un termómetro de cocina. Porque como vamos a estar poniendo los huevos a fuego lento si nos descuidamos puede que se comiencen a cocinar. Y pues no queremos eso. Entonces con este termómetro me voy a asegurar de que no pase eso. Este lo compré por Amazon y es súper económico y sirve para muchas cosas en la cocina. Entonces también les dejo el enlace en la caja de información a esto por si lo necesitan conseguir. También lo deben vender en los supermercados me imagino pero en Amazon siempre las cosas son como más económicas. Y bueno ya que tenemos todos nuestros ingredientes vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a calentar una ollita a fuego medio. Y aquí voy a poner mi leche de macadamia y mi crema para batir. Y a esto le voy a añadir la media cucharadita de nuez moscada que está recién ralladita. Y también la astilla de canela. Y voy a dejar que esto hierva luego le voy a bajar el fuego y lo voy a dejar hirviendo a fuego lento por más o menos 10 minutos. Asegúrense de revolver esto también mientras está hirviendo a fuego lento. Y mientras la leche se está calentando voy a tomar las 3 yemas de huevo. Las voy a poner en un recipiente grande con el endulzante. Y las voy a comenzar a batir hasta que queden bien esponjositas. Yo voy a usar mi batidora eléctrica. Pero si ustedes no tienen batidora eléctrica simplemente usen uno de estos. Y así es como debe quedar la textura ya cuando está todo bien mezclado. Y bueno ya que pasaron los 10 minutos voy a retirar esto del fuego y lo voy a dejar reposar por más o menos 5 minuticos. Bueno ya dejé reposar esta leche como por 5 minutos igual sigue bastante caliente. El siguiente paso es muy importante que lo sigan al pie de la letra porque o si no no les va a quedar bien la receta. Vamos a mezclar esta leche con las yemas de los huevos pero de a poquitos. Y cuando digo de a poquitos es de verdad muy poquito porque o si no se va a cocinar el huevo y va a quedar horrible eso. Entonces vamos a ir haciéndolo como les voy a mostrar aquí. Voy a poner un poquito y mezclo con esto otro poquito y vuelvo a mezclar así hasta que ya todo esté bien incorporado. Pero créanme que si lo ponen todo de unos básicamente van a ser un omelette de huevos y no queremos eso. Entonces voy a poner un poquitico y lo voy a mezclar. Otro poquito. Y así sucesivamente. A propósito no laven la olla que acabamos de usar porque la vamos a volver a usar después de este paso. Y bueno, así es como debe ya lucir esto cuando lo mezclé muy bien. Como pueden ver la mezcla está completamente homogénea, no queda ningún grumo. Por eso es que les digo que es tan importante añadir todo de a poquiticos. Ahorita voy a regresar esto a la olla que acabamos de usar y lo vamos a cocinar a fuego medio lento por más o menos 8 minutos. Aquí es donde les digo que es muy importante que tengamos el termómetro porque cuando esto llegue a 165 grados Fahrenheit o 73 grados centígrados ya está listo. Si se cocina a más de esa temperatura hay mucha posibilidad de que los huevos se comiencen a cocinar y pues no va a quedar en la consistencia que deseamos. Por eso es que les digo que es muy importante el termómetro. Así que vamos a ponerlo en la olla. Bueno, ahora les muestro cómo es esto del termómetro. Básicamente lo inserto en el líquido en la mitad de la olla pero sin tocar la parte de abajo porque si toca la parte de abajo de la olla va a leer una temperatura incorrecta. Es en la mitad del líquido. Como pueden ver allí está subiendo la temperatura. Me voy a asegurar de que esto no pase de 165 exactamente. Y mientras tanto voy a estar revolviendo esto constantemente. En este momento tengo la temperatura de la estufa en 3, viene de 1 a 10 y lo tengo en 3 para su referencia. Bueno, como pueden ver aquí ya llegó a los 165, ya mismo lo voy a remover del fuego. Bueno, ahora voy a pasar todo esto a un recipiente grande otra vez pero lo voy a pasar por un colador primero. Y ahora le voy a añadir la cucharadita de vainilla y la media cucharadita de extracto de ron. Y voy a revolver todo muy bien. Y esto lo voy a dejar reposando hasta que esté más o menos a temperatura ambiente y luego lo voy a refrigerar por mínimo 5 horas. En este momento la consistencia es bastante líquida pero a medida de que pase el tiempo y con la refrigeración se va a espesar. Así que ahorita les muestro cómo queda y probamos esta delicia. Y bueno amigos, así es como queda esta deliciosa bebida. Yo le puse un poquitico más de nuez moscada por encima y lo decoré también con una astilla de canela. Y ahoritica mismo voy a probar esto con ustedes. ¡Wow! De verdad que para mí esto sabe hasta mejor que el eggnog o ponche de huevo regular. Está deli, deli, delicioso. De verdad que espero que prueben esta receta, estoy segura que les va a encantar. Esta receta la divido en 4 porciones. Aquí en esta parte de la pantalla les voy a dejar la información nutricional por porción. Como pueden ver es súper bajita en carbohidratos lo cual la hace perfecta para este estilo de vida. A propósito les voy a dejar en la caja de información también la receta en la cual me inspiré. Que es de un blog que se llama Ñom Ñom. Le hice un par de cambios pero ustedes saben que siempre me gusta dar crédito cuando me inspiro en alguna receta. Y bueno amigos eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video y como les dije que prueben esta receta. Y si es así, si la llegan a hacer por favor mándenme fotos por Instagram o etiquétenme en sus fotos porque me encanta cuando ustedes hacen eso. Si te gustó este video recuerda darle deditos arriba y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos entonces en el próximo. Los quiero muchísimo. ¡Chao! ¡Gracias!